Se caca Es que ne se caca Es que me quede caca Es que me quede caca Es que su athletics Yo no me quede caca ¿Pero qué dice Memé, Feli? Estoy bien, estoy bien. ¡Decíle hola, Memé! Estoy bien, estoy bien. ¿Qué dice Memé? Es un hombre de un coleal. ¿Hola? Es un hombre. Es también un hombre. ¿Es Memé? ¿Qué dice Memé? ¿Cómo anda? Sí. Y coge a tú. ¡Tau, Tau! ¡Tau, Tau, Memé! ¡Tau, Memé! Pero decíle ahí, ahí decíle Tau, Tau, Memé. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal!